Sean bienvenidos a esto que es Cazando al Fantasma El día de hoy les traigo una localización, la verdad es que es bastante extraña Nos llegaron muchos comentarios que en estas zonas están presentando muchos sucesos extraños Apariciones que llaman demoníacas probablemente Lo que pareciera ser una fábrica abandonada que tenemos aquí La verdad es que si les pudiera, si tuviera que explicar lo que se siente aquí Es una sensación escalofriante, no sé cómo decirlo La verdad es que se me enchina la piel nada más de estar aquí presente Y pues como podemos observar esta fábrica se ve, luce bastante, bastante tenebrosa Lo que me hace pensar que probablemente aquí se hacían algún tipo de rituales No quisiera decir más, me gustaría que me acompañaran a ver qué encontramos Y... ¿Viste eso? Fue para allá, fue para allá Vamos, vamos, vamos Se metió por estos matorrales No sé si se alcanzó a ver en cámara, espero que sí Pero se los juro, fue como un asombro, fue algo muy extraño Que no puedo explicarlo Pero se los juro, venía para acá Espero que, que podría No sé qué decirles, estoy espantado Grábalo, grábalo, grábalo Acaban de lanzar esta pelota y no hay nadie No, no se encuentra nadie Esto me hace pensar que Que aquí a lo mejor había Desapariciones de niños o algo La pelota Siento un escalofrío que no No se los puedo explicar Sé que es muy difícil Que crean esto Pareciera un Un cuento pero La sombra La pelota Que no sabemos de dónde De dónde salió La fábrica abandonada La verdad es que Me encuentro Bastante espantado Y aunque todavía no es de noche Se puede sentir eso Ese escalofrío Que no sé cómo Cómo explicárselos Me gustaría meterme a la fábrica Pero sinceramente tengo mucho Mucho miedo Porque no sé qué va a haber ahí adentro Me encuentro un poco agitado Perdónenme público Que les esté hablando así La verdad es que Es la primera vez Que me encuentro Con una situación paranormal Tan En serio Es Espanta demasiado La pelota ahí se quedó Allá Y pues bueno Intentemos Intentemos Continuar No Camarógrafo Camarógrafo ¿A dónde se fue? No Si ven esto De verdad Que quede como testimonio Que en la fábrica En las afueras De Acámbaro, Guanajuato Están sucediendo cosas Que no No No